Camino, como un mono, salta conmigo Ven a los parques, ven a los parques Vamos todos a jugar, vamos todos a jugar Ven a los parques, ven a los parques Ven conmigo a visitar, es el mundo animal Les pedimos por favor que no levanten las manos en los moldes de nuestras sanzas Muchas gracias por su colaboración We kindly ask you to don't raise your hands over us Thank you very much for your cooperation You pick this envelope as a papagai, if you wish to make it so good Thank you very much for your support 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Loro Parque, bienvenidos al nuevo espectáculo de terpines Images. Se nos va a contar biólogo y director científico de Loro Parque, y de Loro Parque Fundación. Y hoy queremos contarles las maravillas de estos fascinantes animales. Los delfines que viven en el Oroparque son de la especie comúnmente conocida como delfín mular o nariz de botella. Una característica común en todas las especies de delfines es su habilidad para usar la ecolocalización. La ecolocalización es una especie de zonar natural que permite a los delfines ubicar y diferenciar objetos. Para ello, los delfines emiten ondas de sonido de alta frecuencia y luego escuchan el eco que deja esas ondas a rebotar en los objetos de su entorno. Gras son capaces de determinar el tamaño, forma y densidad de los objetos que rodean. Imagina, ser capaz de ver sin utilizar la vista. Si lanzamos un targolla en el agua transparente del Oroparque, los delfines la van a localizar muy rápidamente. Pero, ¿qué pasaría si tapasen tus ojos con ventosas y gelatinas? Vamos a descubrirlo. Gracias. 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 Gracias.